Mismo pito, distinto condón, ya valió vergas, armó el quemazón Ya tengo un mili y me pido una moli, le llamo a esa morra y luz gama la acción I'm the money man, I'm the, I'm the money man Yo no soy Dios pero los tengo a todos rezándome el ámbito dor y me weyongeski Mi flow tan estia, tu hermana ya la puse en cuatro Fantastic, aquí hay puro pesado, parece parque jurassic Sigan tirando mierda total, si intentan pararme, todos se quedan en casi No estoy loco, solo nadie me entiende No estoy loco, solo nadie me entiende No estoy loco, solo nadie me entiende Arrastro pasta, paipadrastro, casting rastas hasta bastos Gasto pasta, pastillados, dos Ferraris con dos Lamborghini Corré y explotó, en nuestro position pin y pide miles de fotos Ahora soy cotizado, tuve que matar al otro, miles de gente son dos meses y este cambio noto Le gusta mi voz a tu novia, quien envidia mi flow es su novio Lo siento por dejarte sobras, cuando como rico soy obvio Soy Buda si mi panza sobas, te cojo en sillones de horror Mi abuelas también roban novias, como ellas las gana con robo No estoy loco, solo nadie me entiende Cuando me subestiman esto es lo que sucede Me gusta jugar con la gente dentro de mis redes En mi telaraña trapo a todas las mujeres Teníamos morros que mandamos para el cielo Les hice el favor de conocer a su abuelo Su tanga en mi cara, mi boxer en el suelo Ella vino sola y salió con dos gemelos Su vato pasa por ella en su camioneta Le gusto más yo que la llevo en patineta Le pongo un plug con luces, no me gustan las disquetas Vale verga, tu bra mejor quítate las calcetas Tú andas high, yo ando low Vas a drive, yo ando en stroke Tú andas low, yo ando hot Buenas tits, buenos vlogs Buenos hits, mala voz Buena voz, malos hits Deja el click, porfabro Ya van dos, cuando ching Hace días estaba en cero, hoy quiero una Suzuki Conmigo no te confundas, puta yo no soy rookie Voy haciendo que esto suba en demoneo flowchuki Solo pienso en euro, en dólar o en diez osas de cookies Necesitas que te explique, puta estás confundida Por semana fumo un kilo, mi mente está fundida Tengo a todas mensajeando pa' cuando la salida Yo estoy enfocando en esto de una mente suicida Ya no quiero hablar de feria, quiero una nueva zorra Me está tirando en el lista y yo me tiro a su morra No hables mierda, tú eres pobre y no sales de tu zona Yo hablo fax en cada barra que sale de mi tórax, puta Ok, me la pela tu clica, me la pela tu cartera Me la pela si lo sabes, me das pena Eres mi perra, tu nena se encuera Cuando llega el dream boy La chupa mientras yo juego beer punk Anda high, quiere coke, ya no hay más Marco el plug, 20k, dale bro Hoy me siento un mama alone, roto flash con alcohol Ando fan con mis bros, sobran drugs, sobran hoes Nací siendo un semi dios No soy normal, tengo peito plus, tenía una puta, ahora tengo diez No te compares conmigo, te juro que no quieres ser mi enemigo Me iba a matar, no me mate, a tu mamá ya le marqué Dijo que odia a su hijo, que lo abra la verga que quiere conmigo No estoy loco, solo nadie me entiende No estoy loco, solo nadie me entiende No estoy loco, solo nadie me entiende A, 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 R, T, K Con el don y el dos, con Ibarra y el cómibá Eh, eh, somos un vergal